¡Gracias! 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 ¡Imásenos! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡¡¡Bien !! ¡¡¡¡¡bien !! ¡¡¡¡¡¡Bien !! ¡¡¡¡¡Bien !! ¡Vamos! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!'' ¡Vamos! 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 ¡Dale, Dífer! ¡Dale, Dífer! ¡Dale, Dífer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dífer! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárgate, que vienen a uno, fofón! ¡Vamos, Dífer! ¡Vamos! Jugadores en movimiento, un poco enredados en el medio, para lograrlo, es hoy, ¿verdad? ¡Dífer! ¡Bien, claro! ¡Vamos! 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 está el corto y medio, pase completo el avance va otro pañuelo Diné of Game vaya, patrón tiempo que pide a Olo ¡Casi la sorprende! ¡Sí la sorprendieron! ¡Tratan de sorprender con el Tiger Club! ¡Buenos! ¡Bien, dale! medio le quito quebrarla tiempo que pide a Olo bueno, generalmente descontando el reloj ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 y seguido la captura y hasta el pitazo vamos de nuevo a la carrera la primera la segunda y no si la tercera parece que se cae y se cae eh, eh, eh corrida atrás hay reversa logra sorprese bloqueo va para atrás a los Y el avance se vuelve cada vez más corto. Y con esto, familia, hay el primer molesto volado, formado en 2-1, finaliza el encuentro oficialmente.